Resuelve aprobar el proyecto. Con seis votos, la comisión ocasional encargada de redactar el proyecto de ley orgánica de comunicación dio por concluido su trabajo al someter a votación y elevar al grado de informe favorable el articulado. De aquí en adelante va a depender de los 124 asambleístas que conformamos el pleno de la asamblea. Allá debatiremos, allá vamos a recibir las ponencias y las propuestas. Esta no es una camisa de fuerza. Los 105 artículos aprobados fueron aquellos en los que hubo consenso. Otros temas serán puestos a consideración de la voluntad de los demás legisladores y llevados por asambleístas que conforman esta comisión. La transitoria de seis años, para que se profesionalicen aquellos que según la ley deben hacerlo, cinco o seis años, yo había propuesto seis, mantengo que sean seis. Esa es una asesoración que yo mismo voy a llevar, porque no la incluimos dentro de este proyecto. El texto no atenta a la libertad de expresión, opinan sus gestores. Está plagado de derechos, no de mordazas, está plagado de principios positivos. La noche del jueves, el proyecto de ley de comunicación llegó a manos del presidente de la Asamblea Nacional. José Luis Andrade, Gama Noticias.